Buenas tardes a todas las personas que ven estos videos por este canal en YouTube. Ahora vamos a revisar este temporizador de una lavadora Maytag. Estos temporizadores son parecidos a los de las lavadoras General Electric. La falla que está presentando este temporizador en la lavadora es que no está haciendo el exprimido. Llena, lava y cuando tiene que hacer el exprimido ya no lo hace. Esta falla solamente la hace en el ciclo regular. En el ciclo delicado si está haciendo el ciclo completo. Pero en el ciclo regular no está haciendo el exprimido. Debido a eso vamos a tener que abrirlo para buscar que falla tiene en los platinos. Como este temporizador no ha sido abierto ni una sola vez. Y lo sabemos porque estos sellos de plástico todavía los tiene. Eso significa que no han abierto este temporizador. Entonces lo vamos a abrir. Lo primero que vamos a hacer es meterle una broca para atravesarla y que libere este sello de plástico. Para no quebrar las partes estas que se juntan. Entonces son dos. Son tres. Son tres sellos de plástico, seguros de plástico que vamos a taladrar con una broca pequeñita. Para que podamos abrirlo. Para taladrar lo vamos a hacer con esta broca de 1.16. Es una broca muy delgada. Ya que hicimos eso, vamos a, con un desarmador delgado de punta plana, vamos a hacer esto así. Presionamos y ahí se ve como se separa. Ahí abrió. De igual forma, lo hacemos acá. Suaves. Para que no se vaya a quebrar el plástico. La broca de 1.16 todavía no nos liberó este sello. Entonces usamos una broca un poquitito más gruesa. Un octavo. Ahí está. Es un trabajo que hay que hacerlo con mucho cuidado. Con mucha calma. Para que no se vayan a quebrar las piezas que vienen dentro. Y aquí ya lo tenemos desarmado. Con estas piecitas que están aquí sueltas que tenemos que acomodar. Y aquí ya lo 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 tenemos que acomodar. Y para poder revisar los platinos. Vamos a tener que remover estos. Estas piezas. con mucho cuidado porque hay unos alambres muy delgaditos ahí que no queremos que los vayamos a reventar ya que ya estamos solo y vamos con el otro hay que fijarse cómo bien acomodado este plástico para poderlo dejar en su lugar otra vez y y y y y aquí ya podemos ver las partes que están quemadas entonces es este platino que se ve más maltratado más quemado y de igual forma es el mismo lado este los vamos a limpiar hay que tener cuidado de volver a poner esta que no se nos caiga esta pieza entonces nos vamos a limpiar y ahí revisamos si hay alguno que esté muy dañado para ver si es posible reemplazarlo con una lija delgada limpiamos los platinos ya que limpiamos los platinos ahora vamos a armarlos otra vez entonces este es el que tiene estas dos terminaciones aquí entonces vamos a comenzar con ese y ya previamente ya nos dejamos que estén en línea que estén bien en línea todos para que sigan haciendo el contacto que deben de hacer hay algunos platinos que están un poquito más gastados los vamos a armar así y ver si siguen haciendo contacto entonces aquí trae unas entradas para que se vayan ajustando y ya se van apretando hay que hacer la expresión para que queden bien ajustados y luego acomodamos este igual nos vamos apretando y ahí ya quedó armado el paquete de platinos vamos a colocar el el juego de platinos en estos dos postes aquí está un poste y aquí está el otro lo voy a marcar a marcar aquí es este y es este de aquí y aquí los juegos pues tienen su su entrada tienen su su señal donde debe de ir este hueco y este de acá y cuando lo pongamos entonces hay que tener cuidado hay que tener cuidado de acomodar esta pieza esto que quede pegando aquí en esta pieza entonces lo acomodamos así ahí entro ahí entro bien hay que verificar que estos estas laminitas queden bien ajustadas porque son las que hacen contacto y que haga esto así que quede ya que lo tenemos así hay que esta pieza café le metemos este poste y en esta en este espacio tanto aquí como acá va a quedar la pieza café ya que está ahí nomás le apretamos ahí quedó ya no se mueve ahí quedó firme y luego ponemos esta rueda ahí cayó y ahora hay que hacer que entre en estas piezas ahí en esos postecitos queden bien firmes las dos ahí se ve ya tenemos esta parte bien ahora vamos a acomodar las piezas de esta parte de aquí entonces en estos dos postecitos estos de aquí es donde vamos a acomodar esta pieza queda encima de esta lámina ahí se ve y estimamos este así así y ahora colocamos este engrane con este con esta forma hacia abajo y ese que hace mover ya que se sentó bien hace mover esa biela y este postecito con engrane pues va acá ahí está y finalmente esta pieza de plástico ponemos aquí y ahí cae ahí queda ahí se ve como se acomoda y ahora hay que juntarlos ensamblarlos así en esta forma vamos a ¡Gracias! Ya quedó ahí cerrado Hay que revisar que estén estos dos postes de metal Que son los que hacen que prenda y apague Que trabe y suelte Entonces, ahí baja y ahí sube Debe de hacer ese juego Bien, ahora hay que esta parte donde volamos Hay que sujetarlo bien Que no quede suelto para que no nos vaya a afectar su funcionamiento Le vamos a poner estos cinchillos Que apriete lo más que se pueda Ahí está En los tres lados vamos a hacer lo mismo Para que quede bien ensamblado Entonces ya quedaron sujetas estas piezas Ya hemos terminado el armado del temporizador De una lavadora Maytag Que no está haciendo el exprimido Pues esperemos que con esta limpieza que le hicimos de platinos Haya quedado bien Pues bien, personas que ven este canal Espero que les guste este video Para cuando tengan que abrir un temporizador de lavadoras Maytag Que son parecidos a los de la lavadora General Electric Pues ya tienen una idea de cómo hacerlo Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!